Hace unos días llegó a Netflix la nueva película del mítico director David Fincher, titulada The Kinder, protagonizada por Michael Fassbender, y he aquí el resumen de la misma. Prohíbe la empatía. La empatía es debilidad. La debilidad es vulnerabilidad. La película comienza mostrándonos al asesino anónimo interpretado por Michael Fassbender, vigilando lo que es su próximo trabajo en París. En un principio podemos ver que estamos frente a un asesino a sangre fría, meticuloso, que practica yoga, come, escucha música y habla por teléfono con su manejador, un abogado llamado Hawks. Los días y las horas pasan mientras el asesino espera que su objetivo regrese a su apartamento de París. Este se mantiene alerta vigilando en un edificio abandonado cuando a mitad de la noche despierta para comprobar si el objetivo está en casa, y al observar que el objetivo llega, se prepara para dar el tiro de gracia. Sin embargo, este ve que el objetivo llega acompañado, lo que dificulta un poco su tarea, pero sin más, jala del gatillo y de manera sorpresiva termina fallando, y la bala acaba con la vida de la mujer que acompañaba al objetivo. Un guardia rápidamente cierra la cortina de la habitación, y el asesino empaca sus cosas y escapa de su scooter, dejando caer parte de su arma en varios lugares a lo largo del camino. La policía lo persigue, pero él logra evadirlos. Luego llega a una especie de taller, en donde va al baño, se afeita y rápidamente se dirige al aeropuerto. Se pone en contacto con su manejador llamado Hawks y le comunica que falló. Como castigo por el error, la pareja del asesino, llamada Magdala, es atacada por orden de su manejador, quien obedeció las instrucciones del cliente que ordenó el ataque de París. Al escuchar esto, el asesino llega a República Dominicana, donde encuentra toda la escena del crimen en su casa, y a su pareja postrada en una cama del hospital. El asesino decide vengarse y emprende un camino para eliminar a todos los involucrados en la represalia, iniciando con el taxista llamado Leo, que llevó a los contratistas a su casa. Aunque él es cooperativo y realmente no tiene la culpa, el asesino correa que la empatía es una debilidad que puede destruir su plan y se enorgullece de no tener ninguna, por lo que no lo piensa dos veces antes de matar a Leo. Tras esto, vuela hacia Nueva Orleans con el objetivo de matar a su manejador. Para ello, logra infiltrarse como personal de aseo, y cuando están cara a cara, Hawks le dice que estará hablando de gente poderosa detrás de la operación, por lo que no puede revelar nombres, y que la mejor opción que tiene es irse de aquí. Luego de oír esto, el asesino le clava tres clavos en el pecho, terminando con su vida. Horrorizada por lo que vio, la secretaria de Dolores prometió ayudar, dándole los nombres a cambio de que su muerte parezca natural, y así su familia obtenga el seguro de vida. Tras deshacer la evidencia, llegan a casa de Dolores, en donde el asesino revisa sus registros, y encuentra a los dos contratistas, uno llamado La Bestia, y la otra llamada La Experta. También se entera del cliente que lo había contratado en París, un hombre llamado Clyburn. Ya con la información que necesita, el asesino acaba con la vida de Dolores, dando así inicio al capítulo 4 llamado El Bruto o La Bestia. El asesino llega a Florida, y trajo una meticulosa espera a la noche perfecta para perpetrar el ataque, y llega. Este logra introducirse a la casa, durmiendo momentáneamente a los perros. Una vez dentro, se desata una férrea lucha, cuerpo a cuerpo con La Bestia, en donde el asesino sale victorioso, y culmina incendiando la casa. Luego hace las maletas y viaja a Nueva York, con la mira en su siguiente objetivo, La Experta, a la cual también esperó meticulosamente, y logró seguir hasta un restaurante, y así poder estar con ella cara a cara. El asesino mira a su víctima a los ojos, buscando algún signo de frialdad, algo que confirme que está tomando la decisión correcta, solo para ver a alguien no tan diferente a él. Luego, La Experta toma la palabra, con un extenso monólogo, halagando que cada asesino es identificado no por su nombre, sino por su fuerza en el campo, mismo que no es suficiente para hacer cambiar de opinión al asesino, ya que su objetivo sigue siendo el mismo. Quiere matarla como venganza por el salvaje ataque que ella y su compañero le infligieron a su novia. Ambos salen del restaurante sabiendo lo que va a pasar, y como última opción, La Experta tropieza a propósito en una escalera congelada. Esta le pide ayuda a su futuro asesino, sin embargo, este, sin pensarlo dos veces, rápidamente le dispara en la cabeza, y vemos como una navaja escondida cae de su mano, revelando sus intenciones. Ahora, solo faltaría eliminar a la cabeza a Claiborne. El asesino lo localiza y, como de costumbre, analiza su accionar meticulosamente. Tras una serie de movimientos, el asesino logra colarse por la noche en el edificio del magnate, y ahora lo tiene cara a cara. Coloca una tarjeta en la mesa de la ubicación de la operación fallida de París. Claiborne trata de recordar y se refugia en una serie de excusas que le dan a entender al asesino que realmente Claiborne no tiene ni idea de por qué está allí, lo que hace que el asesino aborte en la misión de matarlo, pues no tiene sentido. No sin antes amenazarlo por una muerte dolorosa si se ve obligado a volver. Como conclusión, nos encontramos de vuelta en República Dominicana, donde podemos ver a The Killer más tranquilo y relajado, aparentemente dejando atrás su oscuro pasado y ahora disfrutando la vida y su pareja. Así es como termina este oscuro y elegante drama al puro estilo David Fincher, dejándonos grandes enseñanzas de vida, como el hecho de que en cada error hay una lección valiosa si estamos dispuestos a aprender, Además, este asesino simboliza a la perfección la idea de que el pasado es un prólogo y no una sentencia, y tal como él mismo lo cita, El único camino en la vida es el que dejas atrás. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar al respecto. Sin nada más que añadir, nos vemos en una próxima edición.